Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otra entrevista para el evento de CAIRI. Les recordamos que el evento se acerca es del 11 al 13 de noviembre en modalidad virtual y está organizado principalmente por la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Autónoma de Zacatecas, el TEC de Monterrey y ESIRE. En esta ocasión nos encontramos con Dagoberto Salas, quien es responsable del repositorio de la Autónoma de Nuevo León y nos acompaña en esta ocasión para conocerlo un poquito más a fondo. Gracias, Dago, por la oportunidad. Y bueno, pues cuéntanos, ¿cuál es tu perfil que está enfocado principalmente este congreso? Yo soy bibliotecólogo, pero siempre he trabajado en las tecnologías de información. Entonces, no me es ajeno aquí. En un tiempo estudié sistemas también, entonces son áreas muy compatibles. Yo estoy actualmente encargado de la parte tecnológica de las bibliotecas en la dirección de tecnologías de información. Aparte de los repositorios veo sistemas de información relacionados a bibliotecas. No sé, revistas, libros, cosas que estén en línea, todo eso lo veo yo. Un perfil bastante como enfocado, ¿no? La parte de la bibliotecología junto con el de tecnologías. Sí, la verdad es que hasta que yo no estudié bibliotecología, que ves la otra cara, o sea, ves la tecnología y siempre ves la parte de atrás y ves la bibliotecología y ves la parte de adelante, realmente le entiendes a esto y le sacas mayor provecho. Sí, ya comprendes. Tienes un mejor panorama de lo que implica un proyecto de este tipo, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte pues traes el background técnico y aunque yo tengo años que no programo, y lo más seguro es que no voy a programar pronto, pero le entiendo y es el lenguaje que puedo utilizar con mis programadores, que a lo mejor es lo que les falla mucho a los bibliotecólogos que son nada más de carrera, ¿no? Que no pueden hablar con otro tipo de, sobre todo con la gente técnica, ¿no? Entonces ese background que tengo me ayuda mucho. Y muchas cosas técnicas las hago yo, aparte. No, pues entonces ya es una gran ayuda para trabajar los proyectos y encaminarlos adecuadamente. ¿Y qué fue lo que a ti te motivó para llevar a cabo este tipo de congreso? Mira, lo principal es de que en el norte de México estos eventos no existen. La mayoría de los eventos relacionados con repositorios, ciencia abierta, etcétera, se concentran demasiado en el centro de México, ¿no? Entonces nos juntamos afortunadamente el TEC de Monterrey, unos compañeros ahí, otros compañeros de la Autónoma de Zacatecas, que básicamente somos del norte, ¿no? Entonces, bueno, pues propusimos ahí, pues ¿por qué no hacer algo? O sea, vamos a hacer algo diferente, algo nosotros, desde nuestro punto de vista, desde el norte, que es bien diferente a la del sur, porque en una opinión muy personal, somos menos teóricos. Somos más prácticos y somos menos teóricos. O sea, no nos da mucho la teoría de estar explicando, diciendo, y se nos da más la parte de hacer. Yo creo que es una característica que tenemos en el norte, entonces, pues quisimos hacer esa parte, ¿no? Poner nuestro sello ahí. Y qué bueno que realmente este evento promete mucho, tiene unas muy interesantes actividades. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que se puede encontrar las personas que ya están inscritas, se han estado acercando para participar en ese evento, ¿no? ¿Qué es lo que les espera? Principalmente quisimos que la invitación, digo, aparte que están invitados todo el mundo, fuera mucho de las experiencias de los encargados de los repositorios. Normalmente en este tipo de eventos, de repente son muchos académicos. Académicos que a lo mejor no tienen la experiencia implementando un repositorio técnicamente, ven la parte teórica nada más. Entonces, la idea es precisamente eso, de que no había un foro donde presentar experiencias, de decir, oye, yo desarrollé esto y me atopé con todo esto. Yo desarrollé esto y me atoré aquí y a lo mejor hicimos esto. Entonces, la idea es juntar a esas personas técnicas, y yo me encuentro entre ellas, de que nunca habíamos participado en un foro, nunca habíamos asistido a, más que asistentes, nunca de participar o haya de exponer. Entonces, los estamos invitando a que hagan una ponencia. Hagan una ponencia, escriban, porque la mayoría no escribimos, que se animen un poquito a mostrar esa parte oculta, de cierta manera, la parte técnica, que va a ser mucho plus, tanto para gente que apenas va iniciando, como para gente que ya está en esto, porque cada experiencia de cada universidad es muy propia y va a aportar bastante a todos. O sea, yo creo que el principal valor de este evento es conocer la experiencia de las gentes que están día a día trabajando con el repositorio. Sí, hay quienes ya incluso están empezando a aventurarse en esto de los repositorios de datos. Entonces, pues, muchas gracias, Dago. Realmente este evento es algo muy prometedor. De acceso abierto, les recordamos, es el primer Congreso Internacional de Ciencia Abierta y Repositorios Institucionales, con participación de ponentes de distintos países y con distintas actividades con un fin científico, ¿no? Pues, muchísimas gracias y nos estaremos viendo en otra entrevista transmitida. Gracias, nos esperamos. Gracias.